Los miembros del Comité Provincial del Partido reunidos en Pleno Extraordinario evaluaron la implementación de los acuerdos emanados de la Asamblea Provincial del órgano político. Las acciones presentadas contienen las 18 proyecciones del VIII Congreso del Órgano Rector de la Sociedad. El fortalecimiento de las estructuras de base para irradiar el control de la vida económica, política y social. Los presentes aportaron cómo desde el partido influir en la autonomía del municipio y el desarrollo de la empresa socialista. Creo que nuestra provincia trabajaría o avanzaría más económicamente si acabáramos de organizar la famosa autonomía municipal que se requiere. Las empresas en los municipios. Porque, como decían hasta el momento, contribuye al 1% de la economía del partido que se le aporta a las direcciones municipales, pero además genera empleo, genera satisfacción. La miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en Granma insistió en el valor de la combatividad y ejemplaridad de la militancia. Tenemos que participar en el trabajo voluntario, en la convocatoria, que en gran mayoría es parte de la cultura del pueblo de la mesa. Se han celebrado todos los productivos y bloques productivos para el pueblo. Para el Estado de los propios, los productivos se convirtieron en un gran todo por su pueblo. Otras de las propuestas contenidas fueron el desempeño del coordinador político como figura decisiva para atender los núcleos, el proceso de crecimiento a las filas del máximo órgano, el combate a las campañas en las redes sociales, la atención al sector no estatal. Todas las acciones vistas desde el soporte que significa el fortalecimiento de la vida interna del partido. Teresa Armesto, en directo.